Pollitos dicen, pio, pio. Mi amor, me encanta cómo estás cuidando a los niños. Esta noche te tengo una sorpresa. Ay, mi amor, qué rico estás cocinando. No puedo esperar esta noche para darte tu regalo. Ya me voy arriba por mi regalo. Mi amor, ¿pero qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esperando mi regalo. ¿Qué estás pensando, mi amor? Ese no es tu regalo. Tu regalo es este que está aquí. No puede ser, mi amor. Una silla personalizada de este My Custom Chair es demasiado mejor que el regalo que yo estaba pensando. Te la comiste, mi amor. No jodas con este detallazo. Ay, este siena y todo. Y dice, epa chavo, gringo.